Bueno, viene bajando la lluvia de los farallones de Santiago de Cali, hoy sábado 18 de junio de 2022. Y esa lluvia viene hacia aquí, hacia la barriga de Siloé, hacia la montaña mágica, hoy sábado 18 de junio de 2022. La tarde fría acá en la ciudad de Cali.